Después de todos estos años, yo encontré un nuevo cuerpo. ¿Cita repulsa? No, es imposible. ¡Es hora de vendarme! ¿Mató a mamá? Debemos destruirla. Este es un asunto de Rangers, ¿de acuerdo? Deja que nos encarguemos de esto. Está creando un portal de tiempo. Los asesinaremos antes de que Zordon piense hacerlos Rangers. Tenemos que asegurarnos en no lastimar a nadie más. Atención a todos los equipos de Power Rangers. Vayan a sus estaciones asignadas ahora mismo. ¿Una vez Ranger? Siempre Ranger. ¡Mórfosis, amigos! ¡Les toca, Rangers! ¿Están buscando pelea? ¡Ya la encontraron! No tienen buena suerte. Ahora sí que es una reunión. Meterse en este lugar fue un error garrafal. Tranquila, ya hemos salvado al mundo. ervos a un adiós. CONSEJılmış Recuerdos a un 8 o'000€.